A mí me encantaría que Loli trabaje conmigo, pero bueno, yo sé que no, que no... Yo no la dejo, voy a decir algo yo también públicamente, yo no la dejo. ¡Ah, bueno! ¡Ya sé! No, 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 pará, no con él, no con vos, eh. No, pero te lo digo de... No, ya lo sé, ya lo sé, te lo agradezco, te lo agradezco y además realmente está... Mariana hizo una temporada barba. Y lo digo de paso públicamente para que la gente sepa, no hace mala gira por un pedido mío. Mirá, querés tenerla cerca. Querés tenerla cerca, porque yo la extraño, las nenas la extrañan, y la verdad quiero tenerla. Está todo lindo, pero mucho tiempo, la distancia, la distancia... No, pero sabés que las giras son mucho trabajo también.